hola mi buenas bienvenidos a final fantasy 10 aquí estamos la última vez donde se dejó en bilis en el templo así que vamos a ver si está ahí dentro del recinto y vamos a hacer una prueba un poquitín no complicada si no es un coñazo que te cagas por lo menos para mí es un coñazo pero bueno no queda más remedio hay que hacer la que no continuar en el juego pero bueno no me hacen mucha gracia esta prueba solamente queda extra por esta prueba y la siguiente para qué los dos estos son los ocultos que nos quedan y terminar las puñeteras pruebas a mí no me gustan pero bueno hay que hacerlo si queremos conseguir a león supremo o león supremo no fuera un supremo para esta prueba pero para conseguir el león extra tenemos que hacerlo bueno vamos a vamos a ver qué tal vale tenemos que ir a la parte de la izquierda vale de ahí pasamos izquierda ahí está vale vale como veis aquí hay un altar con una esfera esa no la cogemos vamos a coger esta por consiguiente empujamos el altar y ahora que ir a la parte de la derecha si bueno voy a pasar esto que se caiga ahí abajo vale ahí no podemos ir a la derecha todavía derecha vamos aquí es donde quiero llegar yo como hay otra vez aparece el altar ahí pero nada hay un hueco ahí donde poner una espera si vamos a poner esta que hemos ido antes de la parte de la izquierda y nada y se abre un camino nuevo y tenemos que bajar por ahí así que nada volvemos a poner la espera la espera digo el altar ahí en medio pasamos totalmente recto y que se caiga vale y ahora vamos para abajo muy bien y ahora podemos elegir uno de los caminos vamos a elegir izquierda ole vamos a elegir esta de la derecha vale vale nos paramos aquí y aparece otro altar empujamos el altar hacia adelante muy bien ahí te quedas vale venimos a esta parte de aquí damos la vuelta vale volvemos aquí en la misma zona la volvemos a empujar voy a que tenía que empujarla al otro lado no me he dado cuenta tenía que haberla empujado al otro lado vale ahora vamos a la derecha y hay que coger esa esfera de obstrucción que hay ahí vamos a por ella esfera de obstrucción quitada volvemos a empujar el altar de nuevo y a continuar vamos al último camino antes de caernos y vale aquí hay que colocarla en el altar vale aquí la esfera de obstrucción coger esta de aquí una vez cogido esta esfera hay que colocarla hay que colocarla aquí venga para que se abra el camino ah claro ahí está empujamos uy coño a ver ah no vale vale no no que tengo que cogerla o no si si la tengo que coger ya que yo digo no puedo empujarlo la colocamos aquí se abre el camino cogemos esta esfera de obstrucción y la colocamos aquí muy bien volvemos a coger la esfera esta de aquí y nos la llevamos ya no hay nada que hacer en esa parte pasamos esto rapidito tira para adelante vale vamos a ir hacia adelante así podemos ir a la parte de la derecha chavales esta parte va muy rápido ahí está ah no coño no esa parte no 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 calla 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 no es la segunda coño me han confundido no es la segunda coño para colocar la esfera no era la primera no la segunda la segunda esta colines se abra un pasadizo nuevo vale colocamos la esfera aquí cogemos la otra la de destrucción y la colocamos aquí perfecto se abre un nuevo camino después de esto cogemos y nos vamos vola ahora que se ha abierto ese camino de la derecha tenemos que ir hacia esa parte vamos a pasar de largo que se caiga izquierda no 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 que estas hablando que no quiero ir arriba venga hombre vamos a caernos quiero bajar tío vaya mierda no esto quiero bajar exactamente venga recto vamos para abajo vale llegamos aquí cogemos esta esfera la esfera de philip y volvemos a empujar al altar la bin que coñazo que coñazo tío pero bueno vamos a la parte de arriba vamos a la derecha no a la derecha y ahora esta primera a la derecha otra vez vale muy bien empujamos esto ahora dará la vuelta y volverá a subir y nos lleva a esta parte bueno pues ahora lo que tenemos que hacer vamos a subir veis el tesoro que hay ahí no vale es el tesoro oculto creo que bueno que da igual como creo que da igual como hagáis la prueba esta porque creo que ese tesoro oculto lo cogemos si o si así que nada más que con ir a la derecha nada la coge la esfera de vitalidad y tenemos el tesoro oculto vamos a pisar la baldosa para que salga y la tal en medio y podemos coger la lanza de campeón para para Kimare está ahí a ver si vamos a avanzar vale perfecto lanza de campeón vuelve otra vez voilà y ya está y aquí está el la prueba hecha ya está la prueba hecha aquí bueno vamos a ver el lanza de campeón que tiene parece que sea una mierda pero bueno ah bueno esto está mejor más 10 de ataque físico 5 y 3 vamos un total de 18 si se contar perfecto se lo voy a poner y ataca bastante más y nada y ahora vamos a por nuestro siguiente eon nuevo que es Bahamut o Bahamut como muchos lo quieran llamar ¿no? y ya está ahí ya está dentro entonces ¿a qué esperamos? coño veo que va a abrir eso a él solo ahí 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 con un par de cojoncillos olvida ya tus tabúes nadie le detiene no da igual mira aquí Mari y le ayuda a levantarlo eh sí que tiene fuerza el tío sí que tiene fuerza para abrirlo perfecto no vale es que desde que tener la lanza de campeón ha adquirido mucha fuerza ¿no? su ataque físico ahí está el niñito para recibir el león supremo y encima todo vestido vestida de novia que está un orador se unen al invocador para recibir a los seones son almas humanas encerradas en la piedra mediante antiguos suitos pobres almas en pena ¡Huala! se la ha metido dentro y el ramo de flores ¿qué lo tiene ahí detrás? ¿qué lo tiene ahí detrás? tiene intacto acaba de recibir demasiada fuerza para ella nos acaba de caer llévatela venga como un héroe no, no salgáis ¿qué pasa ahora? ¿hay algún problema? vale aquí están los secuaces perfecto ha caído el último seréis sometidos a juicio espero que se haga justicia ¿tienes una cara para volártela tío? ladín qué cara de pan chiquillo cara pam 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 bueno pues aquí tenemos a Bahamut y vamos a poner el nombre de otro suscriptor nuestro que está siguiendo nuestra guía también junto con la de castelvania que también que también la siguió o sea que como está siguiendo ahora esta también pues nada ahí va por ti ahí lo llevas carlos carlos para ti vale así así te vas a llamar bajamos carlos bueno espero que te guste y nada más bueno vamos a hacer vamos a guardar la parte de esta la parte de aquí y nada declaro abierto el tribunal supremo de yevon están sometidos a juicio aquí se ha de buscar la verdad absoluta en nombre de yevon la raza de kimari acusados creer en yevon y decir solo la verdad el venerable kelc ronso venera y venerables también ahí invocadora yuna has jurado proteger a los hijos de yevon verdad si entonces escucha has infligido daño al venerable seymour guado mira seymour eh y has conspirado con los alfes en actos sediciosos son graves crímenes que han perturbado el orden de yevon van a condenar a muerte que te ha llevado a tomar parte en tal violencia tan 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 venerable no tienes la palabra el verdadero traidor es seymour mató a su padre yisca con sus propias manos que dices no sabías eso no es todo seymour está muerto este ven sagrados los invocadores de los invocadores enviar a los que juntos sale de él y una sola otra tuve de cumplirlo venerable mika seymour debe ser enviado entre comillas muerto sale tebe es eso lo que quiere es mika ah creí que era maechen maechen o como se diga no no es mika me han confundido los dos viejos venerable que le pasa muerto sale tebe porque seguramente él está muerto también exactamente exactamente él está muerto igual tendrías que enviarme entre comillas a mí también ¿qué? es venable mika su nombre sábado espira le necesita la sapiencia de los muertos es el mejor guía que la necedad de los vivos la vida es un sueño pasajero la muerte es eterna los hombres mueren también las peces y los árboles aún los continentes solo el poder de la muerte domina completamente espira es inútil resistir el pero es sin joder con el muerto soy una invocadora es sin de los pasos de mi padre viejo para poder impedir que sin siempre más muerte eso también es inútil y no solo yo todos quienes lucharon contra sin sus batallas sus sacrificios han sido vano no me jodas no me jodas mika mika no no rotundo los invocadores no pueden eliminar realmente a sin la resurrección es inevitable pero el coraje de quienes luchan brinda esperanza al pueblo ni nada útil en la muerte de un invocador pero tampoco resuelve nada esa es la esencia de llevo donde están los amigos de esta de ti de cuaca y además prestador nada más ahí no pues no sé no no puede ser no puede ser cuestionar estas verdades constituye traición venerable mika bueno 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 y esto y esto es aquí y esto es aquí atrapado ya sea yo donde está lulu kimari y waka que cosa más rara no sé donde sabrán meditarán en otra jaula o algo tiene que estar en otra jaula espero que una esté bien es fuerte saltará adelante saltará adelante para que para morir más tarde por qué será que en espira todo tiene que ver con gente que se muere la espiral de la muerte buen titul para una canción si trae la muerte los invocadores mueren al enfrentarse con él los guardianes mueren para proteger a los invocadores o sea de qué sirve no los oradores son almas de distintos los pandillables son muertos en vida espira rebosa de muerte solo sin renace pero para traer más muerte un círculo de muerte que gira infinitamente un círculo interminable círculo vicioso de muerte círculo vicioso hay que ver hay que ver ya está el carapán ahí fuera he decidido vuestra sentencia sentencia ¿quieres decir ejecución? ¿quién ejecutaría un viejo amigo? tú por ejemplo bueno 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 a ver qué ocurre vamos que sí que me van a ejecutar y ya está eres el siguiente ¿para qué? para nadar un ratito muévete ¿dónde están los demás? flotando por ahí vamos que vamos a estar aquí hasta morir lo que pasa es que como Tidus es un jugador de Plif pues viene aire infinito tiene los pulmones hinchaísimos en este hombre y esta guaga también estamos acostumbrados a esto hasta ahí hasta en el agua y Riku también ya que es navagora también ¿cuál es nuestra sentencia? esperan que moramos aquí abajo qué manera cobarde de matar a alguien ¿dónde está Juni? no sé esperamos aquí esperaremos a la salida si hay una salida tal si hay una salida en fin vale ¿qué pasa con nuestro colega Ronso? se diría que le perturba la muerte de mi padre no se ríe un Ronso después de todo perco e inútil en cambio el vocador hay una hija de Braska podría hacernos de mucha utilidad ha perturbado el orden de Jebon no puede seguir viva entiendo resígnate Seymour nadie ha salido con vida del pasaje de la población pero no es imposible pon guardias a la salida que maten a quien salga yo me encargaré vaya primero tu padre ahora tu prometida porque es mi prometida quiero hacerlo yo espera espera iré contigo no confías en mí se puede confiar en quien mató a su propio padre muy bien como quieras no se puede confiar en ti y ya está perdón no se puede confiar en junio no se puede confiar en el pasaje de la población hallarás unas rosas adornadas y las piezas cuando brillan te llevarán hasta otra losa en la dirección señalada si la hay vale pues lo vamos a hacer dejar después del recinto que acabamos vamos a dejar el game in play aquí en esta parte y nada ya iremos encontrando a los siguientes compañeros y tal y saldremos de la publicación de aquí aparecen muchos bichos pero bueno es lo que hay lo que tenemos que encontrar es que Mari y a Lulu o sea tendremos a esos dos personajes y ya más adelante pues encontraremos ya a los otros así que nada chicos espero que os haya gustado el game in play y nada saludos y hasta el siguiente game in play hasta luego